Sherlyn exige a los medios que no lucren con su embarazo y ella vendió la exclusiva. Dicen que si del cielo te caen limones, haz limonadas. A Sherlyn le cayó un embarazo y ahora quiere sacarle jugo lo más que se pueda. Ella vendió la exclusiva de su primogénito, ya tiene apalabrado el baby shower y hasta la primera imagen de la bendición. Sin embargo, no le gusta la competencia pues pide a la prensa que ya no publique nada de ella. Desde que la actriz vendió el anuncio de su embarazo a una revista de la Socialité, se despertó una gran curiosidad sobre quién era el padre de la criatura. Aunque ella declaró que era por inseminación artificial, en los medios se publicaron nombres y fechas del posible embarazo y todo apuntaba a José Luis Roma o a una infidelidad. El cantautor del grupo Roma se ha deslindado de la paternidad pero ha sembrado más duda pues ha declarado que por ser un caballero no puede hablar de quien fuera su pareja. Sin embargo, el contraataque de Sherlyn llegó con unos audios en los cuales puso en duda las preferencias del cantautor. El líder de Río Roma trató de desmentir con un pox sobre sus nuevas conquistas todas mujeres, pero la actriz de Amores Verdaderos se ha atendido el embarazo en Estados Unidos por lo cual ha vendido todas las notas que ha podido con el fin de sufragar los viajes y los viáticos. Visiblemente molesta la conductora temporal del matutino de Televisa. Hoy dijo que ya basta de que utilicen su nombre, su embarazo y a su primogénito para estar poniendo noticias de relleno en programas y revistas, pues únicamente están lucrando con su criatura. Dijo conocer cómo es el mundo del espectáculo y de los escándalos que se editan en las revistas, lo cual genera ventas que se vuelven en dinero para los editores. Pero hay que señalar que ella en varias ocasiones ha tenido acercamientos con algunas publicaciones para vender exclusivas como sus separaciones, las cuales le han comprado. El enfado de la actriz de 34 años surge luego de que en Ventaneando aseguraran que Lambda García, presentador de hoy, sería el padre de su hijo, lo cual fue desmentido por este y por la misma Sherlyn, destacando las preferencias del también actor. La actriz publicó en sus redes sociales que todos estamos atravesando uno de los peores momentos para ser mujer en México, pues a su parecer todo se reduce a la falta de respeto y la ambición de dinero. Pero eso no aplica cuando ella vende las exclusivas a las revistas del corazón o socialites. En dicho comunicado, Sherlyn pidió respeto a la mujer y a sus decisiones. Les mandó a decir a las conductoras de Ventaneando, competencia de Televisa, que se solidaricen como madres, pues con los hijos no se juega y les exigió que ya no lucren con su nombre, pues eso no se vale. La actriz busca colgarse de un legítimo movimiento feminista para que la dejen vender sus exclusivas. Hay mujeres del espectáculo que prefieren un retiro temporal para evitar que se hable de ellas en esos momentos susceptibles. Pero Sherlyn quiere exprimir su embarazo lo más que se pueda, pues finalmente ella tendrá que hacerse cargo sola del bebé que está por nacer.